Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Y miren, el tema que les planteamos a continuación es más que interesante. Y yo les voy a preguntar, ¿sabe usted cuánto gana un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Un magistrado del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, ellos andan alrededor de los 340 mil pesos por mes. Esto es lo que gana. ¿Sabe usted de cuánto goza el presidente de la República aquí en nuestro país? De más de 247 mil dólares cada año. Es uno de los que más gana en esta región. También le voy a platicar. Existe un famoso personaje que antes no lo conocíamos, pero existe en realidad. Es aquel que manda a los destinos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. ¿Sabe usted cuál es el salario de este señor? 147 mil pesos cada mes. Esto, mientras se determina que el salario mínimo en nuestro país ronda alrededor de los 50 pesos cada día y cada año se determina un incremento de 2 pesos, de 3 pesos, de 4 pesos a este micro salario. Esta es la realidad aquí en nuestro país. Un mundo de privilegiados, pero un mundo todavía mayor, si es posible decirlo así, de personas que tienen que vivir con lo que se determina que tengan que vivir. Por eso les decía yo, este tema es interesante. Tanto que la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nos ha dicho en esta semana México, dentro de los países integrantes de este organismo internacional, es el que tiene los peores salarios para su población. Es el país que ha determinado una situación de mayor injusticia social, pues hay algunos que lo tienen prácticamente todos y otros que tienen que saber cómo se puede vivir. Este es el tema de Diana Díaz. En México se vive día a día con 58 pesos en promedio general. Esos 58 pesos se tienen que distribuir en gastos de primera necesidad, es decir, comida, vestido, calzado, educación. ¿Es suficiente el salario en el país? ¿Se puede vivir así? Bien. Mientras todos los días el mexicano tiene que hacer peripecias para adaptar sus necesidades al salario, existen quienes no tienen que pasar por el mismo calvario, el rendimiento del gasto. Los políticos mexicanos, sí, ellos, ellos son los mejores pagados de este país e incluso algunos ganan más que sus homólogos en otras partes del mundo. Analicemos sus ingresos. Felipe Calderón, presidente de la República, gana por lo menos 350 mil pesos mensuales, ya libres de impuestos, más gastos y prestaciones que llegan a triplicar su remuneración, ocupando el tercer lugar de los mandatarios mejor pagados del mundo después de los presidentes de Estados Unidos, el mejor pagado, y de Francia. A Calderón le siguen los consejeros del Instituto Federal Electoral, que ganan 333 mil pesos mensuales, lo equivalente a 2 mil salarios mínimos al mes. Todavía mejor pagados son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues mensualmente reciben la cantidad de 3 mil salarios mínimos, es decir, 500 mil pesos mensuales más prestaciones. Su labor, impartir la justicia y la equidad en el país. Otro de los sueldos que también llama la atención es la del Ombudsman de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia. Al final del año tendrá una percepción de 2 millones 942 mil pesos, mientras un mexicano promedio apenas llega a los 20 mil 880 pesos en un año. En México, a la escala federal, existen 500 diputados y 128 senadores. Los primeros tienen ingresos mensuales de 105 mil 370 pesos, mientras los senadores cobran 125 mil 500, esto sin agregar las partidas para gestión y apoyo legislativo. En Durango, preguntamos a los legisladores sobre su sueldo y esto fue lo que contestaron. Mensualmente andamos cerca de los 70 mil pesos. Y eso a la gente en otros países no le interesa. Que sí son salarios ostentosos, la verdad. En comparación con lo que gana el obrero, el campesino más humilde, creo que sí son salarios muy, muy, muy enormes, que no se justifican en un México, en un estado como Durango. La entidad que propone y establece el incremento de los salarios mínimos en el país es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Bien, pues quien encabeza la Comisión, Basilio González Núñez, cobra mensualmente 147 mil pesos. Lo cierto es que, en general, en México, se incumple con el artículo 123 de la Constitución y, por lo tanto, se está cometiendo un delito de que parecen hacerse de la vista gorda, dice el artículo constitucional. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. México necesita rehacer su sistema político, burocrático, el sistema salarial, restablecer la procuración de justicia y, sobre todo, la distribución equitativa de la riqueza. Sin embargo, para eso, falta que los mexicanos queramos reclamar lo que es de todos y exigir que la riqueza del país deje de estar en las manos de unos cuantos. Hasta hoy, existen 70 millones de pobres en nuestra nación y la cifra va en aumento. ¿Hasta cuándo? Para Análisis Político, Diana Díaz. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por Internet. AnálisisPolitico.com Continuamos.